al YouTube. Entonces, ya está grabando la clase. Bueno, entonces, estamos aquí, seguimos en el contenido de estadística. Recuerden que, así como vimos la semana pasada, la estadística es una rama de la matemática que lo que nos permite es recoger, tabular y analizar resultados. Entonces, ¿en qué recogemos los resultados? La herramienta más utilizada son las encuestas. Después, ¿en qué tabulamos? Eso es lo que vamos a ver ahora, estas tablas estadísticas. Y después procedemos a la interpretación de esos resultados. Bueno, entonces, ahí en esta parte de aquí, vamos a ver que el contenido de hoy nos habla de que existen unas tablas en las cuales vamos a ordenar los datos que hemos recogido en una encuesta. Ahí dice que, para proceder a su análisis, suele utilizarse la tabla de frecuencias. Esto te dan muy en cuenta. ¿Por qué se le llama la tabla de frecuencias? Porque, como vamos a ver en el análisis de hoy, es una tabla que siempre tiene una frecuencia abajo que nos da el valor de las personas como han contestado. Entonces, ahora vamos a ver dos tipos de tablas, básicamente. La una es la agrupada y la otra es la no agrupada. En el caso de la tabla no agrupada, son valores que no son muy grandes y que pueden colocarse tranquilamente en esa tabla. Ustedes pueden observar en el ejemplo de la tabla 1. Ahí menciona que es, por decirle, dice, la cantidad de hermanos de un grupo de 18 estudiantes de un colegio. Entonces, esa cantidad la pusimos en una encuesta y ahora fuimos y a los 18 alumnos les preguntamos y vamos colocando en esa encuesta. Ahora que ya tenemos los datos, venimos y le tabulamos en esta tabla que está aquí. Y dice que con dos hermanos, el valor dice, dos hermanos, el recuento ha sido de cuatro. Es decir, una rayita por cada uno. Ustedes van poniendo una rayita por cada una de las encuestas que contestó dos hermanos. Sí, dos hermanos. Entonces, ahí dice que han sido cuatro las personas que tienen dos hermanos. Y allá en la frecuencia absoluta que dice n, ahí dice ya el número. Pero es decir, contamos las rayitas. Como hay cuatro rayitas, le ponemos cuatro en la frecuencia. Vamos a la segunda fila. Dice que tiene un valor de tres. Quiere decir, todas las personas que tienen tres hermanos en ese conjunto de estudiantes. Y ahí le han hecho cinco rayitas. Quiere decir que hubieron cinco encuestas que respondieron que tenían tres hermanos. Ahí está en la tercera, que es la tercera de las casilleras que dice cuatro hermanos. Han tenido tres personas, han tenido cuatro hermanos. Cinco hermanos han tenido cuatro personas y seis hermanos han tenido solo dos personas. Entonces, ustedes pueden ver que está el valor al un lado. El recuento, es decir, cuando vamos ya sacando las entrevistas o las encuestas y les vamos poniendo ahí en orden y vamos viendo cuántos ha contestado por una cantidad y cuántos por la otra cantidad. Entonces, ahí se tabula. Esto es lo que llamamos tabular. Dice que en el margen puedes ver que la tabla de frecuencias, es decir, la tabla una, correspondiente a la cantidad de hermanos en un grupo de 18 estudiantes de un colegio. Entonces, acá están los datos. Ahí abajo están los datos. Dice tres, cuatro, seis, dos, tres, tres, dos. Es decir, los datos de cada encuesta. Y esos datos son los que les hemos puesto en la tablita. En la tablita uno les hemos ido haciendo con rayitas. Este tipo de tabulación es bien sencilla, puesto que no tienen que hacer mucho. En el siguiente tipo de tabulación que vamos a ver, ahí sí hay que poner un poco de cuidado, puesto que se siguen algunas reglas, para poder anotar bien. Entonces, ahí les dice que si la variable tiene muchos datos de distinto valor, dice, antes de efectuar el recuento de los elementos, debemos hacer intervalos. En otras palabras, ahí ustedes pueden ver que dice que el ejemplo, dice que considera cuál ha sido la puntuación en un test psicométrico de 30 aspirantes. y que ese test era calificado de 0 a 100. Entonces, ustedes entenderán que de 0 a 100 es bastante. Y no podemos como arriba poner del 0 al 100 para que hayan 100 líneas. Entonces, en ese caso, no se lo hace de esa manera, sino que se le pone en intervalos para que sea más fácil manejar la información. Y entonces, estos intervalos tienen que ser calculados de alguna manera. Quiero que observen la tablita en donde estoy con el mouse señalando. Esa es la tablita de los datos, ¿no? De cuántos se han sacado las distintas personas que están ahí. Pero no le podemos poner todos esos números a tabular, sino que le vamos a dar un intervalo. ¿Y cómo se hace ese intervalo? No se hace al azar, sino más bien se sigue una fórmula. Y ahí dice, para efectuar la agrupación de estos datos en intervalos, el procedimiento es el siguiente. Primero, en la tabla donde está el mouse ahorita, donde estoy señalando, dice, busquemos el valor más alto y el valor más bajo. Y restamos, es decir, el valor más alto ahí es 71. Y el valor más bajo en esa tabla donde hemos tenido los resultados es 30. 71 menos 30 me da 41. Ese viene a ser la diferencia del valor más alto menos el valor más bajo. Ojo con ese 41 que después vamos a utilizar. De ahí dice que decidimos el número de intervalos en que agruparemos los datos. Entonces, como ahí ve, la persona que ha hecho esta encuesta, ve que hay grupos desde 30 hasta 71, va a utilizar 6 intervalos. Porque simplemente esos intervalos ha decidido, como dice ahí, dice, se pueden tomar entre 5 y 10 intervalos. Entonces, ha decidido tomar 6 intervalos. ¿Y cómo calcula los intervalos? Dice que determina la cantidad de cada intervalo. Para ello, divide el recorrido entre el número de intervalos elegidos aproximadamente y el resultado. En otras palabras, el 41 que hicimos en la operación de más arribita, el que fue el resultado de restar el mayor menos el menor, nos dio 41. Ese número de ahí, entonces, lo vamos a dividir para el número de intervalos, para 6. Y ahí dice que nos da 6 con 83. Eso equivale a 7, es decir, le redondea al número más cercano entero. Y dice que va a ser 7 intervalos, 7, este, cada 7 números va a poner intervalos. Ejemplo, si yo estuviera haciendo del 1 en adelante, diría del 1 al 7, del 7 al 14, del 14 al 21 y así. Ahorita ya vamos a ver abajo el ejemplo ya hecho. Entonces, en el cuarto punto de esa tablita, donde está ahorita el mouse, dice, dice, formamos los intervalos de modo que el extremo interior del primero sea algo interior. En otras palabras, lo que dice ahí es que el intervalo como el primer valor es 30, dice que desde 29,5 van a contar de 7 en 7. 29,5 más 7 me da 36,5 y le pongo el valor, ese es el primer intervalo. El segundo intervalo dice de 36,5 le sumo 7, me da 43,5. El tercer valor dice que empieza en 43,5 le sumo 7 y me da 50,5. Y así sucesivamente hasta terminar con el último intervalo. Y dice que el 1 es el extremo inferior y el otro el extremo superior. El extremo inferior es de 29,5 porque es el valor más pequeño. Ese es el extremo inferior y el extremo superior es de 71,5. ¿Por qué? Porque el último valor, el más grande, es de 71. Entonces, en esos intervalos que están ahí definidos, van a ir tabulando los resultados de la encuesta. Bueno, dicho esto, nos vamos más abajo a la segunda página y dice, una vez que se ha efectuado la distribución en intervalos, elaboramos la tabla. La tabla de frecuencias, tal como hicimos en el anterior caso, la tabla de frecuencias está constituida, dice, por tres columnas. La primera de las columnas, como ustedes pueden ver, tiene los intervalos. Los intervalos, ¿de cuánto? De siete números. Como se decía antes, salió siete y entonces desde 29,5 hasta 36,5 hay siete. De 36,5 a 43,5 hay siete. Ya vimos cómo calcular el intervalo, que era el resultado de dividir el número ese 41, que era la resta entre el mayor y el menor de los números dados, me daba 41. Y eso dividía para el número de intervalos que quiero hacer, que son seis. Entonces, eso me dio 6,88, que aproximada me da siete. Y por eso estoy haciendo intervalos de siete números. ¿Ya? Esa es la forma de calcular eso. Entonces, dice que después de anotar la primera columna con los intervalos, vamos a la segunda columna en el recuento y vamos haciendo un palito cada que cogemos un valor. Entonces, dicho de otras palabras, cogemos una encuesta y vemos a cuál de esos intervalos pertenece y le ponemos una rayita. La segunda encuesta, a cuál de esos pertenece y le ponemos otra rayita. Es por eso que aquí pueden ver ustedes que unos tienen una rayita, el tercero tiene tres rayitas, el otro tiene once rayitas y así por el estilo. Entonces, cada uno le vamos haciendo el conteo en esta tablita. En esta tabla dos está el conteo. Y la frecuencia absoluta viene a ser lo que ustedes pueden ver, los resultados que están ahí. Entonces, como se mencionaba en la tercera columna, lo que hacemos es contar el número de rayitas y ponerle ahí. Nada más. Entonces, esto sería. Allá habla acerca de marcas y frecuencias relativas y acumuladas y así, pero eso no vamos a ver todavía, vamos a ver después. Ahorita lo que tenemos que concentrarnos es hasta esta tablita dos, lo que se ha explicado. Y de acuerdo a eso, vamos a hacer las actividades que nos tocan el día de hoy y que pueden presentar hasta el día domingo, a las seis de la tarde. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No. No, ya. Bueno, entonces, continuamos. Vamos a continuar en las actividades para explicarles qué quieren decir las actividades. En las actividades tienen dos, básicamente dos ejemplos o dos ejercicios que tienen que desarrollar. El uno habla de un equipo de baloncesto que en 20 partidos ha anotado los siguientes puntos. Un solo equipo de baloncesto ha anotado esos puntos. Dice que en el primero ha anotado 80, en el segundo 101, en el tercero 92, 92, 80, 110, 83 y así sucesivamente. Y dice que construya la tabla de frecuencias correspondiente. Entonces, ahí vamos a utilizar la tabla de frecuencias y vamos a tabular este número de encestaciones o de partidos que ha ganado con ese número de puntos. Para esto, solo pondríamos, por decirles, desde el menor hasta el mayor. Entonces, el menor de los que veo ahí me parece que es 75. ¿Ya? 75, después tiene, en otro tiene 80, en otro tiene 85, en otro tiene 92 y así. Van colocando eso y van poniendo estos resultados que les dice ahí. Estos resultados que empiezan con 80, 101, 92, 80, 110, así. Esos les van poniendo en la tablita. ¿Ya? Y lo que tienen que hacer en la tablita es poner como en el primer ejemplo, como en el ejemplo que vimos de donde decía, este de acá arriba de la tabla 1, decía la cantidad de hermanos. En cambio, aquí ustedes le van a poner los puntos con los que ganó. Es decir, cuántos aros encestó, cuántos puntos encestó. Y ahí tienen eso. Entonces, cuando ustedes pongan, van a decir, a ver, con 80 puntos, señorita Soria, con 80 puntos, ¿cuántos pondría usted, cuántos palitos pondría usted en ese ejemplo? Disculpe, no escuché. Con 80 puntos. ¿Sí ve la actividad que está ahí en la pantalla ahorita? Dice, con 80 puntos, ¿cuántos palitos pondría en la encuesta o en la tabla, mejor dicho? ¿Cuántos palitos pondría aquí, en esta tablita de aquí? Con 80 puntos, ¿cuántos pondría? Ahí le puede ver. Tiene que contar, ¿no es cierto? Aquí hay uno. Si le ve donde está el mouse, ahí hay uno. ¿Cuántos cuenta usted que tienen 80 puntos? ¿5? Sí. Entonces, haría 5 rayitas al frente de eso y le pondría el número 5 al lado. Fíjese que aquí va a tener 3 columnas. El valor va a decir, por decirle 80, 75, lo que sea, los puntos que hayan sido. El recuento es los 5 rayitas que usted hace al contar. Y la frecuencia absoluta es el cuento de las 5 rayitas que usted puso. Como aquí en este ejemplo dice, 4 rayitas, 4, 5 rayitas, 5 así. Como usted contó ahorita que hay 5 partidos en los que hicieron 80 puntos, hace las 5 rayitas y al lado en donde dice frecuencia absoluta, ahí le pone el número 5. ¿Sí? Ahora vamos a ver el siguiente. A ver, otro más. Veamos. ¿Quién está des, 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 des atento? No, mejor quién está atento, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver, en cambio, en esta actividad, la señorita Inlago. Dígame, ¿cuántos 75 pondría usted? ¿Sólo 75? Sí, sólo 75. ¿Qué es el número 75? ¿Uno, dos, dos? Exacto. ¿Pondría dos palitos? En la primera columna pondría 75, en la segunda pondría dos palitos y en la tercera columna pondría el número 2. Y así tiene que hacer esa actividad. Esa actividad está facilita. Sólo vaya poniendo en orden el número de partidos con los puntos. Y ahí veo que el menor me parece que es 75, después está 80, después está 85, después está 92 y así por el estilo. Va poniendo esos valores y después van contando de acuerdo a lo que está ahí en esta actividad, en el punto 4. ¿Ya? Ahora, la siguiente actividad es, dice, las calificaciones obtenidas por un grupo de 49 alumnos en una prueba son las siguientes. Ahí están todas las calificaciones. Y ahí le pide que haga, ¿qué le pide que haga? Así como el segundo ejemplo, quiere que haga intervalos. Es decir, usted pondrá por decirle, dice, en siete intervalos los datos anteriores tiene que agrupar. Esos datos de los 49 alumnos. Dice, y construye la tabla de frecuencias correspondiente. En otras palabras, tienen que hacer esto de aquí. Esta tabla de aquí, una tabla de intervalos. ¿Sí? Le ponen así como está aquí, le ponen todos los valores, las notas que han sacado. Después realizan este procedimiento que está aquí. El primer paso es coger el mayor y el menor y restar. El siguiente paso le dice que tomemos seis intervalos. En el ejemplo de la actividad, le dice, agrupa en siete intervalos. Entonces, en este caso, tenemos que hacer en siete intervalos. Aquí le vamos a poner, tomemos siete intervalos. Después dice que el procedimiento es dividir el menor valor para el número de intervalos. Y ahí le dice, el resultado que le da, le redondea. Entonces, en otras palabras, aquí diríamos que el menor, el resultado de la resta entre el mayor valor y el menor valor, tiene que buscar en toditos esos números que han sacado ahí los alumnos. El uno dice que ha sacado 3.0, el otro dice que ha sacado 5.5, el otro se ha sacado una nota de 4.4 y así. En todos esos valores, ustedes buscan el menor de todos esos valores y también el mayor de todos esos valores. ¿Ya? Entonces, señorita María José, dígame, ¿cuál es el menor de todos esos valores que está ahí? Está la señorita María José. María José, dígame, ¿cuál es el valor menor que tiene ahí? ¿No sabe? ¿Le muestro? ¿Alguien ya sabe cuál es el menor valor que hay ahí? Yo le hice. ¿Cuánto es? El 3.0. ¿El 3.0? Sí. Hay uno que yo le veo 1.4. Ya, entonces anoto 1.4 es el menor. Ahora ayúdenme a alguien viendo cuál es el mayor de los valores. 7.7 creo que es. 7.7, sí, parece que es el mayor porque no veo ninguno que tenga 8 o algo más. Me parece que es 7.7, sí. 7.7, 7.7. Sí, el mayor valor es 7.7. Si alguien le ve un valor mayor, me avisa. 7.7. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahorita? Dice que el procedimiento es restar el mayor del menor. En otras palabras, 7.7 menos 1.4. ¿Cuánto me da eso? Me da 6.3, ¿no es cierto? ¿Alguien ya hizo? Sí. Sí, le da 6.3. Ahora dígame, señorita, señorita, a ver, veamos quién me puede decir esto. Veamos, veamos, veamos. Señorita Nathalie, dígame, ¿qué tendría que hacer? Ya descubrí que es 6.3, ese valor, restando el mayor de todas las notas con la menor de todas las notas. Eso dice que tengo que dividir. ¿Para cuánto tengo que dividir eso? ¿Quién me dice para cuánto tengo que dividir? Para 2. ¿No? ¿Para cuánto, Arriaga? Tengo que dividir para el número de intervalos que me dice el ejercicio. ¿Cuántos intervalos me dijo el ejercicio? 7. Exacto, 7 intervalos. Entonces dice 6.3 dividido para 7. Y vamos a ver a cuánto me da eso. 0,9. ¿Me da 1,8? No. O 0,9. 0,9. Ya. A ver, 6.3 dividido para 7. Y a 0,9. Entonces, ¿en intervalos de cuánto tendría que hacer yo? ¿Quién me dice? De la respuesta dice que redondiemos al entero más cercano. Si me dio 0,9, ¿de cuánto tendría que hacer los intervalos? De 1. De 1, exacto. El entero más cercano es de 1. Entonces, ahí estamos recién viendo cómo vamos a colocar ese intervalo. En otras palabras, regreso acá y les comparto esto. Lo que antes habían puesto en estos intervalos de 7 números. ¿Por qué? Porque aquí le daba la respuesta de 41 dividido para 6. Le daba 6,83 que se aproxima al 7. En cambio, acá abajo en la actividad que les pide hacer, les dice que reste el mayor del menor. Entonces, el mayor era 7,7 y el menor 1,4. Al restar eso, nos dio 6,3. Y eso dividamos para el número de intervalos. ¿Dónde dice que son 7? Aquí abajo. Si ustedes pueden ver, dice agrupa en 7 intervalos. Por eso estamos dividiendo 6,3 para 7. Eso nos dio a 0,9. Y aproximándole al número entero más cercano, entonces es de 1. Es decir, desde 1. Es cada 1 que tenemos que ir dividiendo los intervalos. Entonces, vamos a hacer la tablita. Vamos a hacer la tablita en el pizarrón. ¿Ya? Ponemos, veamos aquí. ¿Ya? El máximo y el mínimo. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir el pizarrón. Para que ustedes puedan apreciar esto. Aquí está el pizarrón. Aquí tenemos una tablita en la que vamos a poner en la primera columna los intervalos. En la segunda columna vamos a colocar los palitos. Y en la tercera columna vamos a colocar la frecuencia. Es decir, contamos los palitos. Tendrán atención porque esta es la actividad que tienen que hacer. Ponrán atención. Entonces, aquí le dice, voy a colocar los intervalos. Los intervalos. Bueno, ahí está. Intervalos. Voy a colocar los intervalos. ¿Desde cuál empezaré? ¿Desde el 0 o desde el 1? Del 1 hasta 2. ¿Por qué no desde el 0? Porque el número menor es 1,4. Entonces, no pongo intervalo de 0 a 1 porque no hay ninguno que esté en ese intervalo. Pero sí pongo aquí de 1 a 2. Es el intervalo este de aquí. El siguiente que pongo, ¿cuál es? 2 a 3. Exacto. ¿Por qué? Porque son de 1 nada más. Cuando hicimos la división que nos salió 0,9, lo aproximado era a 1. Bueno, entonces, el siguiente es de 2 a 3. ¿Ya? Así voy haciendo la tablita. El siguiente va a ser de 3 a 4. El siguiente de 4 a 5. ¿Ya? El siguiente de 5 a 6. El siguiente de 6 a 7. Y por último, el último voy a hacerle de 7 a 8. ¿Por qué no hago más intervalos por decirles de 8 a 9? ¿Por qué? Porque ya no hay. Ya no hay porque el valor máximo era 7,7. Entonces, nadie va a estar en ese intervalo. Por eso ya no hago más. Entonces, acá en esta parte, en el segundo cuadrado, ¿qué título le pongo a esa columna? En la segunda columna, es decir, aquí donde está el lapicito ahorita, ¿qué título le pongo a esa columna? ¿Se acuerdan? Si no nos acordamos, vámonos a ver qué título se le pone a esa columna en el PDF. Dice que el título que se le pone a la segunda columna es recuento. Si pueden ver, recuento a la segunda y a la tercera frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, regreso allá al pizarrón y le pongo, este de aquí es el recuento. Bueno, recuento. Y el tercero es la frecuencia, la frecuencia absoluta. Entonces, ahí ustedes le van haciendo y le van poniendo. Esta es la actividad que tienen que hacer ahora, pero ya más o menos la estoy haciendo. Entonces, dice ahí, en el rango de 1 a 2, ¿cuántos hay? ¿Quién me ayuda? Ahora, vamos a contar, nos vamos allá al ejemplo y dice que en la frecuencia de 1 a 2. Bajamos al ejemplo y dice, a ver, 3 no está en esa frecuencia, 5,5 no está, 4,4 no está, 6,0 no está, 4,3 no está, 7,2 no está, 4,7 no está, 6,5 no está, 6,7 no está, 4 no está, 5,9 no está, 5,8 no está, 1,4 sí está. Ahora, entonces, ese 1,4 voy acá a mi tablita y le pongo un palito, es decir, del 1,4 es ese palito de ahí el que corresponde a ese. Y sigo allá, me voy de nuevo a ese ejercicio y ahí me dice, me quedé en el 1,4, dice el siguiente, 3,2 no está, 5,8 no está, 4,6 no está, 4,1 no está, no está, no está, no está, no está, no está, no está. No está, no está, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Y no hay más, ustedes le ven otro. No hay más, solo hay el de 1,4, no hay nadie más que tenga en ese, o sea, algo así como entre 1 y 2, no hay más. Y así voy registrando, el siguiente será de 2 a 3, de 2 a 3, ¿cuántos hay? Ustedes tienen que ir verificando ahí y de acuerdo a eso poniendo. Por ejemplo, hagámosle el de 3 a 4 que parece que ya hay más, a ver, el de 3 a 4, sí, ya, hagámosle el de 3 a 4, verán. Aquí tengo, en el de 3 a 4, el primero 3,0 es este en el rango de 3 a 4. De ahí hay uno que dice 3,2, ya van 2. De ahí hay uno que dice 3,5, van 3. De ahí hay uno que dice 3,0, van 4. 3,3, van 5. 3,0 van 6, 3,3 van 7 y 3,8 van 8. Han habido 8 en ese rango, entonces me voy acá a mi tablita y pongo en el rango de 3 a 4 han habido 8. Entonces pongo así, van 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos, 5 palitos, 6 palitos, 7 palitos y 8 palitos. Ya, así tienen que ir haciendo la tabla. Y después de la frecuencia simplemente le cuentan a los palitos. Aquí dice 1, acá dice en cambio 8. Y así van contando hasta que llenan la tablita. Ese simplemente es el deber, la actividad que tienen que hacer en esta semana. Hacer este cuadrito y el del anterior también. Sí, eso sería. No sé si hay alguna consulta, algo que no está claro. Ahí se dice. Ahí se dice. A ver. Dice Natali Castro que se va a salir porque se le va a pagar el cel. Ah, ya, ya. Bueno, está bien Natali. Sigan nomás. Ya. ¿Alguien más me iba a decir algo? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Ya, bueno, creo que está claro entonces. Por el día de hoy vamos a terminar ahí. Este, cualquier consulta, si tienen algo, me pueden escribir al correo electrónico como quedamos. Y ya nos estaremos bien. Y ya nos estaremos bien.